Y sobre todo en este caso, este homenaje a Ro, al Vive Ro, que es también, es un... Por eso yo te admiro, porque es volver a transitar un montón de cosas. Por eso te digo, analízame bien hoy. Claro. Es volver a, viste, a tocar cuerda, sensibilidad... Es como volver atrás muchos años y en el caso... Linda que sea. Pero yo digo, pucha, no tengo que llorar, porque en realidad es muy alegre todo esto. Te juro que no. Ya sé que sí. No, es alquímico. Lo acabo de decir recién a otra persona que le dije, es como transitar el dolor desde un lugar de vida y de servicio y de amor que es enorme, enorme, enorme. Y vos siempre decís que recordar es volver a pasar por el corazón. Recordar, lo decía Galeano, pero recordar es volver a pasar por el corazón. Pero me encuentro con, qué sé yo, la gente que hace vestuario, los músicos, me dicen, Cris, es como volver 25 años atrás y volver a vivir todo. Yo estoy viendo videos todo el tiempo, fotos, eligiendo qué va, qué no va. Va a haber muchas cosas inéditas de nuestras vidas personales que nadie vio, que por primera vez van a estar ese día en las pantallas. Y elegir cada una de esas fotos o de esos videos o de esos recuerdos o de esas palabras te moviliza muchísimo. Pero también es tener, es que me habita, es tenerla viva conmigo todo el tiempo. Es maravilloso. Y me guío mucho también por mis nietos, porque ellos lo han tomado hasta ahora. No sé lo que puede pasar cuando se encuentren cerca del homenaje, que vayan a ver, a vivir todo eso. Lo han tomado con una naturalidad tan increíble y tan maravillosa y tan, qué lindo, porque fue a los primeros que les pregunté. O sea, eso vos le preguntaste, lo consultaste con ellos. Por supuesto, sí, sí. No podría ser algo así tan poderoso. Porque esto mueve una energía que no sabés lo que es, pero es, yo la siento todo el tiempo en mi piel y se nota, se mueve una energía poderosísima. Y sí, claro, les pregunté y me dijeron, ay, por supuesto que sí. Azul, mi nieta que tiene 12, me dijo, bueno, yo voy a bajar por un unicornio. Ay, la quiero. O sea, al toque. Sí, al toque ya empezó a producir, la mini Cris. La mini Cris, pero yo voy a bajar por un unicornio. Entonces le digo, es que amor, te voy a explicar, no es un show, es un concierto. Va a haber un montón de artistas y, bueno, pero yo podría estar y bajar por un unicornio. Entonces le digo, no, vamos a hacer algo más emotivo, más sentido, más de, va a ser divino, va a ser muy mágico también, pero no hay unicornios. ¿Pero los chicos van a estar en el show? Mis nietos, tenés que verlo. Tenemos para ver esos nietos. Va a ser muy fuerte. Sí, ya sé. Muy fuerte. Mirá lo que es ella, es una cosita hermosa. Y esa foto lo que es, esa misma, bueno, ahí la foto lo muestra, que esa coronita fue la que usó Romina cuando se casó. Y ella la usó en su comunión. ¿Cómo es la relación que tenés con cada uno de tus nietos, Cris? Tengo cinco, porque tengo dos de Tomás, que están un poquito lejos, pero bueno, prontito los veo. Y además van a venir, por supuesto. Y la verdad que con todos tengo una relación distinta. La vida quiso que yo pudiera estar con toda mi vitalidad y mi salud también para estar en momentos muy importantes de mis tres nietos, los hijos de Ro, que son Franco, Valentín y Azul, a codo a codo con ellos. Bueno, Franco vivió mucho conmigo cuando era muy chiquito, pasaba muchas horas conmigo y fue como el despertar del abuelazgo que para mí fue lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Yo creo que fue más fuerte la sensación de ser abuela, seguro que muchas abuelas deben estar haciendo así en su casa, que es de ser madre, porque además es un regalo que ni siquiera te duele. Total, sí, lo da luz otro. Lo da luz otro y en el caso de las responsabilidades, yo siempre pienso que son compartidas igual, porque, no sé, Romina me preguntaba muchas cosas y hablábamos mucho sobre ellos y sobre los deseos de cada uno. Y bueno, Franco enseguida supo que era lo que quería en la vida y hacia eso va con todo. De hecho, ahora se está yendo, lo voy a acompañar a Londres porque empieza una universidad de teatro allá. Que no sabemos cuánto durará, pero es así, es ponerle alas. Claro, los chicos vuelan y sí, sí, vos los acompañás. Y Valen tiene 15, está en plena adolescencia con todos sus deseos, sus ganas, sus búsquedas. Me emociona mucho también hablar de Valen mucho. Y Azul es una princesa para mí, es como... Azul yo la vi. Usa la misma ropa que yo, además. ¿En serio? Te juro, por Dios, tengo fotos que te puedo mostrar que ya está... Pará, hace tres meses no, fue de golpe. Ah, sí, fue como un día para otro que vos viste que... Sí, como que viste blowing, o sea, explotó. Y muy talentosa porque yo la vi en un acto del colegio. ¿La viste en serio? Sí, es nieta tuya. Sí. Sí. Y de Gustavo también. Eso estuvo... Eso viste, no fue mío, Gustavo. Y Gustavo, dijo. No, sí, son artistas los tres. Sí. Cada uno... Yo igual considero artista a todo aquel que es artífice de su propia vida. Y ellos van a ser artífices de su propia vida porque así fueron criados, por así decirlo, y con todo nuestro amor por esto. Entonces es muy difícil que un hijo no quiera vivir algo similar cuando te ve feliz. Y cuando lo ha visto, claro, que se transita de tan lindo modo. Lo ha visto, lo ha sentido, ha recibido el cariño de la gente porque van conmigo y también reciben el mismo cariño, ¿no? Tenemos para compartir con la gente mucho de lo que vos compartís y los chicos comparten en redes. Sí, sí, estamos abiertos. Esa es mi cama. Yo igual les pregunto, ¿eh? Espacio tomado. Les pregunto... Si podés subir el material, claro. Hay muchísimo material que no subo porque... Que no está autorizado aún. No, que por ahí, ¿viste? No sé. Y recién empecé a subir este año. Antes no subí. Señas tuyas tan queridas Esta canción me emociona muchísimo. Señas tuyas que me van a acompañar Señas tuyas como heridas que jamás podré olvidar. No quiero que me perdones No me pidas perdón No me quieres que me buscara Noches musicales. Está bueno, Cris. Y Franco toca, Valentín Damien toca guitarra y se pone y vienen los amigos de ellos. Me encanta ese ritual y la presencia de Roma allá. Y el sushi. Ah, siempre tiene que haber sushi. Adios. Sí, gracias por ver el tema de la gente Yo noto